Porque allí en esos lugares no estamos hablando de la tradición, es lo que menos importa. O si están haciendo folclore, es lo que menos importa. Están haciendo danza que recupera su memoria, que les dice lo que son y están construyendo tradición. Están construyendo una forma porque allí es la vida misma, la cotidianidad está ahí. ¿Cuáles son las estrategias que diseñan estos formadores en los territorios para poder acceder y enamorar a los jóvenes metodológicamente, pedagogicamente? En lo que tiene que ver con mantenerlos a ellos enamorados de la danza, que realmente encuentren en la danza ese espacio de resocialización, ese espacio de ver su entorno de otra manera. Entonces, ¿cuál sería ese desarrollo académico, si lo podemos llamar así? Y no sé si lo que ellos hacen es de una manera pensada, desarrollada, estructurada, o es un concepto muy empírico que lo han desarrollado a través de simplemente la experiencia. Mira, Juan David, yo creo que aquí voy a permitirme como ordenar, por decir de alguna manera las cosas. Esta gente que trabaja en el territorio son también profesionales, por lo tanto, han construido unos métodos, unas didácticas, y una forma y un ejercicio de planeación que corresponde para los niños en edades graduales. Y tienen espacios también, entonces, el grupo base de proyección, los jóvenes, el grupo que aprende y los niños que están allí trabajando. Hay una didáctica corporal básica, mínima, que tiene que ver con la formación del cuerpo. Entonces, hay ejercicios, hay espacios lúdicos, hay espacios de encuentro, de socialización, el juego de la ola. Nayey tiene una ventaja grandísima. Nayey trabaja en un teatro como este. Es el único lugar en San Vicente de Chucurí, en el territorio, que hay un teatro. Y los niños bailan y cantan y juegan en el teatro. Ella me explicaba que llegaban las niñas, las enseñó a peinar el moño, llegan todas peinaditas, los señores todos bien puestos, el descalzo, el uniforme. Mientras Ercilia, además de enseñarles a jugar, que ella trabaja en el patio de atrás donde hay una marranera, y junto a los mosquitos y los pescadores, ella se reúne con sus pelados después del partido de fútbol, recoge a todas las chicas que están en la comunidad y se sientan a hablar, juegan un rato, después les enseñan las canciones y hacen los montajes del repertorio. Pero yo creo que hay un factor común. Otilia, no alcancé a escribir el documento porque había un número de páginas y ya se me sobrepasaba. Lo mismo que Omar de San Pablo. Otilia ya tiene un proyecto de escuela formal en el Chandé en Gamarra. Tiene una escuela de cantadoras y escuelas del grupo de carnaval y Omar trabaja en San Pablo. Allí hay historias de bombas que él estaba ensayando y recogerse y una bomba en la Casa de la Cultura. Les cayó y él sigue, al otro día reconstruyeron, quitaron los sobrantes y al ensayo todo el mundo a bailar y a repetir porque tenían una presentación en Cantagallo. Pero yo creo que el factor común, aunque suene un poco, como será para usar una palabra cursi, es el amor. La pasión con que hay, la vocación con la que hay allí. Entonces, el esfuerzo que se haga, el compartirse, lo amoroso que estas mujeres y estos hombres convierten el oficio en el espacio para que la gente se encuentre, converse de sí mismo, que se formen como otros seres humanos, amorosos, respetuosos del otro, que sepan de su propia historia. Yo hago mucho énfasis en las historias, porque a mí me parece que hay que contarle a la gente su propia historia, a quién pertenece. Entonces, si no sabe que San Vicente de Chucurí huele a cacao, que Chucurí significa canto de las aguas, si no sabe que el Arenal es un barrio donde su papá se la suda buscando arena y su mamá hace bollos, ¿cierto? Y que todas las niñas están embarazadas a los 13 años y ella lleva a una enfermera y a la siguiente semana lleva a los pelados a que sepan sobre educación sexual, le lleva libros. Creo que no están haciendo todo lo que le corresponde. Entonces, hay una preparación física formal que los niños siguen medianamente en distintos escenarios, pero también hay un compromiso más allá que es el compromiso del maestro, del profesor, que es amoroso, que sabe la historia de cada uno de sus 100 estudiantes, que tiene un contexto que es otro elemento importante en ese relato. Y sigo pensando en el subtexto del discurso, y es que está pensando la universidad o la academia donde ellos se formaron. ¿Qué les dijo? ¿Cuál es el compromiso de esa educación? ¿Cierto? Para poder resolver esas preguntas de formación. ¿Educamos un maestro que sabe las técnicas de la danza? ¿Pero educamos también un maestro para que sea sensible y reconozca su papel transformador en la sociedad? ¿Valoramos las memorias de los acontecimientos? ¿Educamos para el contexto y la experiencia? Son preguntas que empiezan a aparecer en la formación de este país, donde hay seres humanos que han decidido enseñar y comprometerse en la transformación de su gente. Pero en ese mismo desarrollo de que se toma la danza, en este caso, pero la educación artística, como un apoyo para poder transformar el entorno, para poder dar una transformación social, entonces, ¿usted cree que el desarrollo tradicional, ya desde el concepto de lo tradicional, como usted lo nombraba en una parte de su escrito, está vivo ahí? Porque desde mi perspectiva creo que se toma cualquier danza, cualquier técnica de danza, se podría tomar para buscar que estos chicos se buscaran otras alternativas de vida con respecto a sus contextos. Entonces, podría bien ser la danza urbana, podría bien ser, no sé, el contemporáneo, o lo que ha pasado en Cartagena con el Colegio del Cuerpo. Entonces, ¿por qué aquí tan particular el hablar de la danza tradicional? San Vicente de Chupurí es un pueblo que descubrió la música carranguera. Cuando se cortaba, los campesinos se jataban los típlis, y entre desengrullar las mujeres y cortar el cacao, se rascaba la guitarra y se cantaban merengues criollos, rancheras, y se compartía un modo de vida y un modo de ser. Nunca apareció el reggaetón, ni apareció la champeta, ni se hacía otra cosa que no fuera la cerveza, el guarapo, el trabajo, el olor al campo y los merengues criollos campesinos. En el areal, donde trabaja Ercilia, está rodeado de cantinas. Todo el mundo baja porque allá es una olla, consiguen música, ahora que le dicen música... ¿Popular? ...música popular. ...y Ercilia se empeña en enseñarle los juegos de su abuela, que era de Poponte, y emigró a Barranca. Abuela vive con ella. Y la señora le enseña a los niños y a las niñas a jugar y a cantar lo que ella sabía jugar y cantar. Y los pegados bailan la pollera colorada y cuentan la historia y hablan de Chopperena y del maestro Madera y forma parte de su identidad. No me pregunte si son bailarines urbanos, lo deben ser. Porque también cuando la escuchan, hombres y mujeres de una vez se zafan y aparece la cadera y se mueve. Pero lo que sí le puedo decir es que la música y las danzas campesinas, porque los campesinos también habitan el territorio, los pescadores, esa música tradicional percusiva, esa música que acompaña en hacer el tradicional, que va parte de su memoria y que forma parte de la historia de su papá, de su mamá, de habitar un lugar en la montaña de los Yariguiés, ellos la respetan, les gusta y la quieren. Y no sienten diferencia, ¿no? O sea, en la fiesta del Corpus el 8 de junio, ahora, todo el mundo se viste del vestraje de San Vicente de Chucurí, todo el pueblo, hombres y mujeres, y van a la misa del mediodía y arman los arcos y bailan el Corpus Christi. Los pelados llaman como cuatro generaciones bailando la pollera colorada, han puesto en escena los juegos y las rondas tradicionales y se sienten ribereños. Entonces, creo que el ejercicio trasciende nuestra propia percepción, porque allí en esos lugares no estamos hablando de la tradición, es lo que menos importa, o si están haciendo folclore, es lo que menos importa. Están haciendo danza que recupera su memoria, que les dice lo que son y están construyendo tradición. Están construyendo una forma porque allí es la vida misma, la cotidianidad está ahí. Claro. Maestro, hay una... No sé si se entiende esto, por supuesto. No sé si se entiende esto. que casi que terminaríamos hablando de un folclore urbano o de una tradición urbana que puede trascender a través de buscar la solución de unas problemáticas sociales que existen en el territorio. Pero voy ahora a lo otro que usted hablaba de la responsabilidad o tal vez la visión que debe tener la academia, la universidad, hacia estas personas que formó para tal vez desarrollar unos procesos sistematizados que tal vez ya se tienen en algunos otros entornos, pero ellos cómo se adentran a estos objetos sociales para darse directamente a sus territorios. La pregunta sería ¿qué cree usted que debe hacer la academia, la universidad, poniendo los ojos en estas experiencias exitosas en lo que tiene que ver con la resocialización, las nuevas estrategias para construir sociedad, para construir territorio de una manera positiva? ¿Qué debe hacer la academia? ¿Qué debería también enseñar? Enseñarse en las universidades, en las instituciones técnicas, buscando que estas personas que se están formando tengan más conciencia de las realidades que están en los territorios, que tengan un poco más de estrategias, porque aquí hay un sistema muy claro que debe existir, que tal vez ellos lo han sistematizado, lo han hecho, de tal forma en que realmente a través de la danza folclórica enamoren a estos muchachos de estar ahí y no irse a buscar otras cosas. Yo creo que es muy comprometedor esta vaina aquí de la cámara. Eso que diga uno va a trascender demasiado. No me comprometas tanto. Yo creo que... No sé, que tal vez... Yo creo que la academia tiene que escuchar el territorio. O sea, la academia tiene que dejar de pensar que se las sabe todas. ¿Sí? O sea, tiene que dejar de pensar que el discurso de Piaget, que el discurso de Dewey, que Freud, que Migoski... Porque primero ya esos discursos empiezan a ser pues un poco menos interesantes frente a la neurociencia o frente a todo el tema que se nos viene encima de la danza virtual o las nuevas tecnologías como diseñamos para enseñar a unos seres mediáticos que no basta solamente con que usted le diga el chotis es este cuando ya tienen un programa que le hace palmitas arriba, palmitas abajo, cuatro tiempos, cinco tiempos, se mueve cuatro y ellos además le pintan el cabello de rojo, le ponen unas gafas y este personaje se mueve y hace... está absolutamente mediado. Entonces, la academia tiene que empezar a resolver eso, por ejemplo, y tenemos que empezar a pensar en eso. Entonces, hay que pensar en que hay que ir al campo, al territorio. ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Cómo le funciona? O sea, ¿cómo le funciona a usted? Está todo lo que me cuenta cuando yo le escuchaba 1,800 grupos, 1,800 grupos, siempre me quedo pensando cómo haces el nivel de deserción. Porque es que además uno ve todo el tiempo el salón lleno, o sea, hay nadie sale, ¿sí me entiendes? Entonces dices, no solamente basta con colocar un maestro a repetir una clase y una forma corporal. Tiene que haber pasión, amor, convicción, tiene que haber otra cosa que está construyendo ese maestro. Y lo otro que creo es, yo sí creo profundamente en la transformación de las universidades y de las academias. Yo creo que la Universidad de La Paz es una universidad que nos ha permitido generar ejercicios de laboratorio. Lamentablemente, nosotros no hacemos tanta huya como quisiéramos o no nos interesa porque tenemos otros temas allí mucho más de nuestro propio trabajo. Somos una organización muy joven, apenas tenemos treinta y tantos años. Nuestro programa va a cumplir trece años apenas. Tenemos una acreditación de alta calidad por seis años. Entonces, apenas estamos descubriendo y colocando a nuestros estudiantes en el contexto del territorio y apenas nos estamos preguntando cuál ha sido el impacto. Sí hemos sentido que la cosa está moviéndose muy interesantemente pero no sabemos cómo. Pero sí sentimos que tenemos claridad que educamos, por ejemplo, educamos un cuerpo, hay un cuerpo que se educa, que tiene que responder a las necesidades y las urgencias de ese cuerpo que se entrena físicamente. pero también tiene que entenderse que hay una responsabilidad contextual frente a la historia y al momento que vivimos. Si bien la pollera colorada es icónica en nuestra ciudad, la cumbia que bailamos nosotros ni se parece a la del banco, ni se parece a la de Barranquilla, ni se parece a la de ninguna parte. Tú ves bailar cumbia, nos ves bailar a cumbia nosotros y dices uy, pero esos manes ¿cómo se mueven? Pues sí, es porque nosotros venimos de los clubes, las polleras se bailaban en los clubes de formación con las orquestas y eso hacía que había otro cuerpo que se moviera y que se interpretara. Pero emocionalmente nos compromete mucho con el territorio. La pregunta está ahí. Yo creo que parte del relato hoy era empezar a colocar esa pregunta e instalarla en las organizaciones y en las universidades que están. ¿Cuál será nuestro compromiso? Seguimos haciendo un maestro para el aula de clase con metodologías y didácticas y una carga interesante o construimos también en balance un maestro que sea capaz de entender el momento histórico que vive, el compromiso y los contextos territoriales en los cuales también le toca compartir y departir su oficio. Maestro, una vez más quiero agradecerle por su exposición. de verdad el tema que usted escogió para este foro se lo agradezco porque es reconocer el trabajo que están haciendo muchas personas dentro de todo nuestro país y que merecen que nosotros lo respetemos y tengamos tan presente la labor que están haciendo. Sí, creo que sí. Hoy tenemos un foro con público en el cual pues vamos a tener algunas preguntas de parte de los asistentes y que esperamos puedan ayudar a continuar resolver todos estos interrogantes que hemos formulado. así que le vamos a dar la palabra a la Universidad Antonio Nariño. Pienso que la educación artística tiene un compromiso con este país para lograr transformar y reconstruir un país que está un poco descuadernado y que requiere de nuestra intervención. Nosotros profesores, nosotros profesores de artes tenemos que trabajar para formar profesores en artes que van a trabajar con niños, con jóvenes, con adultos y en ese sentido poder transformar. Yo lo escucho y tal vez la pregunta que voy a hacer ya la ha respondido pero me gustaría que puntualizara en cuál es ese profesor, cuál es ese maestro, qué condiciones debe tener ese maestro que sale de la universidad y se enfrenta a esta sociedad cuáles son esos componentes que debe tener este maestro. Agradecido nos sentimos muy cómodos en su universidad, es muy calientita, muy agradable a la profe también, angélica, muy gentil. Siempre los he querido llevar a barranca pero la vida no nos ha puesto las cosas lo más fácil posible. maestro Llerena, yo creo que la cosa también tiene que ver con la misma universidad, cuáles son los maestros que enseñan y la universidad tiene que escoger maestros sensibles y sensitivos y debe escoger no maestros que sepan mucho, que tengan muchas maestrías y doctorados sino maestros que conozcan el territorio y que sepan de él eso nunca se sabe nunca le preguntan a un maestro que va a una universidad oiga mano usted sabe dónde queda el barrio del teatro Colón conoce la gente no porque yo participo del proceso de selección de los nuestros entonces lo primero que le preguntan es vaya a irte una clase y la hoja de vida uy este man es como magister toca tenerlo y sabe dos idiomas y cuatro pero creo que la primera condición es tener buenos maestros que tengan un discurso comprometido con el oficio con el oficio de enseñar y segundo yo creo que la educación que en la universidad aparece debe ser una educación que mande a los estudiantes al barrio que lo obligue que no se quede en el aula descubriendo a Piaget en el discurso del maestro que estudió a Freire y a Piaget en el encuentro de la evaluación y los resultados de aprendizaje y el formato de la evaluación sino que se enfrente en el aula y que llegue a tu clase a contarte un maestro 50 niños 40 sin desayunar uno con agua de panela tiene malito el oído tose ese niño no se mueve que será porque no se moverá un niño que será porque no se deja abrazar porque no se deja tocar porque cuando bailamos tan cosa el peladito ni canta profe no canta entonces un maestro que esté en la escuela es condición que además de generar didácticas tenga la capacidad reflexiva de escribir su bitácora de campo que escriba muchísimo que escriba diario su acontecimiento y que observe que observe mucho que sea capaz de con una mirada descubrir qué pasa en el salón qué tiene en el lugar que no se preocupe por resolver el problema del montaje que no camine para terminar que llegue ya tengo resuelto el poema usted es Blanca Nieves los siete naritos usted es el árbol usted es la mariposa y usted es la bruja mala y ya se acabó la clase qué va a hacer el resto del tiempo no enseñarlo a que ese no es la preocupación de un maestro que el cinco ya lo tiene ya se ganó la nota tiene cinco avance no se preocupe por eso preocupe por cada error cuando usted no me llega aquí con un error a clase le bajo un punto porque con los errores es que usted aprende con los puntos que tenemos para conversar de su acontecer entonces un maestro reflexivo un maestro que escribe un maestro sensible un maestro que escucha que no le preocupa cuándo tiene que llegar sino que le interese saber cómo llegar cómo recorrer el camino que cante que adivinanzas que juegue que se tire al piso que no le dé miedo ser en un aula de clase y en un territorio que se comparta que no lo sabemos todo no pudimos enseñarles todo Llerena a nuestros alumnos hay que decirles que no que les quedó faltando que ese discurso de que yo salí del Antonio Nariño de la escuela la maestra Delia Zapata no sirve de mucho si él no sigue aprendiendo si él no sigue encontrando quien le enseñe y que quien comparta conocimientos un maestro que viaje un maestro que tenga una maleta liviana que tenga oportunidad de viajar y encontrar realidades que no le dé miedo ser y compartirse con los otros que tenga el ideal de un país que se preocupe por enseñar y por disfrutar lo que hace para mí y creo que es el mayor compromiso nuestro es que haya maestros sensibles maestros que sean capaces en el equilibrio también porque un maestro que no sepa estudiar o leer pues a nosotros no nos sirve tampoco que no tenga una mínima conocimiento de las pedagogías o de las didácticas pues eso es importante pero todas estas características humanas y esa pregunta investigadora constante que le permite indagar resolver ayudar también es muy valiosa en mi tiempo un maestro no sé si a ti te pasó porque tú eres muy joven todavía hay muchos aquí en la audiencia que son requetes jóvenes en la casa siempre había un como un designio de vida había que hacer un médico un sacerdote y un maestro eso estaba predestinado y las mujeres eran a ser monjas esposas y cocineras eso también estaba predestinado y el maestro se respetaba ¿no? ahora un maestro bueno tengo que breve 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 se me olvida se me olvida gracias Yerena muy amable precisamente ya entramos en el final de este capítulo pero una vez más quiero invitarlos a todos ustedes a que disfruten de los demás capítulos que han elaborado los danzantes industria cultural junto a la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Distrital y con el apoyo del Ministerio de Cultura de estos espacios que se han construido con diferentes maestros y que van a estar a su disposición siempre así que consúltenlos descárguelos compártalos para que realmente le demos este espacio a la academia este espacio a la reflexión de la danza esperamos que disfruten cada uno de estos capítulos que están a su disposición muchas gracias y y